Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y una de las preguntas más frecuentes que escucho es la siguiente ¿Por qué hay crisis? Y permítanme hacer la siguiente reflexión Si ya no hay empleo y la mayoría de la gente se continúa educando para conseguir empleo Eso es lo que provoca la crisis Yo no hay empleo porque la era industrial se ha terminado y ahora estamos en la era de la información Pero si además los pocos empleos que se generan en el sector industrial migran hacia países que ofrecen ingresos más bajos o salarios más bajos Si los pocos empleos que se crean migran hacia países con un poder adquisitivo mucho más bajo Y esa es una tendencia de la economía que ni tú ni yo podemos controlar Es una tendencia de la economía Si no hay empleos pero nos continuamos educando para buscar empleo Esa es la razón principal de la crisis Por lo tanto la clave es la educación No es lo mismo educarse para generar riqueza que educarse para trabajar Ser empresario, emprendedor o ser inversionista Implica tener un tipo de educación y un tipo de mentalidad diferente al resto Los ricos piensan diferente Los pobres piensan diferente Por lo tanto la riqueza depende del tipo de pensamiento y de mentalidad que con el tiempo hemos desarrollado Por lo tanto la riqueza es una cuestión de la mente Es una cuestión de mentalidad Mario Moreno, más conocido como Cantinflas, un famoso cómico mexicano Decía lo siguiente Si el trabajo duro fuera bueno, los ricos ya lo habrían acaparado Lo que realmente hacen los ricos es buscar la forma de generar dinero Y a partir de allí hacer que el dinero trabaje para ellos Por lo tanto el dinero está íntimamente ligado con lo que tenemos en la mente Lo que tenemos en la cabeza ahuyenta el dinero o atrae el dinero Muy bien, esto es todo lo que les quería compartir Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias acerca de lo que les gustaría tratáramos en nuestro canal Les despido, soy Ángelo Rico, profesor y analista Muchas gracias por su atención Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!